Un siniestro vial registrado la mañana de este lunes en carretera del corregimiento La Loma de Calenturas de El Paso dejó el saldo de una persona muerta identificada como Rafael Coronado, quien trabajaba en la empresa minera Drummond. De acuerdo a la información de las autoridades de tránsito, la víctima que se desplazaba en un automóvil invadió el carril contrario e impactó contra una tractomula en la que su conductor resultó lesionado. La víctima se desplazaba en un vehículo de placas KKW-979, quien falleció en el lugar del hecho debido a un trauma cráneoencefálico al momento de colisionar de frente con el tractocamión de placas XIE-147 al invadir el carril contrario. El vehículo de carga pesada se volcó a un costado de la carretera prendido en llamas. El conductor de este sufrió politraumatismo, siendo trasladado a un centro asistencial. La inspección al cadáver fue adelantada por las autoridades de tránsito, quienes trasladaron el cuerpo a la morgue.